La actividad que traemos ahora en la escuela secundaria técnica número 5 es conocida como Google Expedition. Google Expedition es una aplicación de Android donde nosotros los traemos dentro de un aula a unos chicos a hacer una expedición, hacer un viaje a través de lo que viene siendo, podemos conocer un poco lo que viene siendo los volcanes y las Galápagos como el tema que traemos ahora de los chicos para conocer un poquito sobre la teoría de Darwin, sobre la evolución. Además esta aplicación de Google Expedition nos deja temas abiertos, más de 800 temas donde nosotros vamos explicándole a los chicos que es lo que están viendo. Esta aplicación cuenta con lo que viene siendo controlada con una tablet donde nosotros vamos manejando todas esas imágenes de 360 grados a los chicos, donde nosotros vamos interactuando con ellos, mientras que ellos observan nosotros les vamos explicando qué es, qué es lo que están viendo, como los que tenemos ahorita donde a ellos les vamos dando la teoría de Darwin, sobre la evolución, el trabajo que tiene esta isla y sobre los diferentes climas que se manejan. Pues a mí me pareció una actividad nueva, una experiencia que normalmente nosotros pues no tenemos, fue bastante innovador, a mí me gustó mucho las imágenes, la explicación, todo fue muy fácil de comprender, muy digerible y creo que realmente a todos nos gustó mucho más por las imágenes que normalmente no estamos mucho familiarizados con este tipo de herramientas, pero que al fin y al cabo nos brindan una muy buena experiencia a todos nosotros. Con este tipo de actividades permite detonar, motivar a los alumnos a que se interesen, a que conozcan, a que quieran saber cada vez más. Ya ve que todo nace de la duda, si no tenemos dudas y si no buscamos cómo disipar esas dudas, pues no podemos caminar, no avanzamos. Es un visor donde dentro se coloca un teléfono, los chicos se colocan los visores y ellos están viendo toda esta imagen de 360 grados. Se ve espectacular ya que pues muchos de nosotros no conocemos un fondo marino tal y cual como es su ecosistema, ver tiburones, ver lobos marinos y tener esa experiencia de conocer fondo marino sin mojarte, pues ahora sí que es un poco mucho más atractivo para ellos. Y también pues diversos temas como volcanes, uno de los temas favoritos también por los chavos, conocer desde el interior de un volcán hasta por fuera, cuál es la destrucción, cómo se forman, cuándo es lava, cuándo es magna, todos estos temas pues hemos tenido un gran éxito con los chicos y pues encantados, ¿no? Y pues ahora sí que esas actividades son totalmente gratuitas. Nosotros ahora sí que nada más que se comuniquen con nosotros, agendamos las citas y con gusto venimos a las escuelas a hacer todo este tipo de actividades. ¡Gracias!